Buenas tardes, buenas noches. 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 Buenas tardes, Buenas tardes, hoy hay una circunstancia que impide, modifica o anula la pretensión que yo estoy formulando. Lo importante del derecho de acción es que yo, conforme al artículo 28, 29 de la Constitución, el 28 tiene el derecho de petición genérico, es el género, digamos así, y el 29 tiene la especie, directamente dirigido a los tribunales. Entonces, el derecho de petición, dice que los habitantes de la República tienen el derecho de dirigir individual o colectivamente sus peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y a resolverlas conforme a la ley y a notificar lo resuelto. Eso es lo que dice el 28, básicamente, el derecho de petición, que es el género. Y el 29, lo que nos dice es que el libre acceso a los tribunales y dependencias del Estado, ese es el derecho de acción. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Esto es casi perfecto. Yo diría, para mi gusto, que el artículo debiera decir libre acceso a tribunales, porque las dependencias del Estado ya están en el derecho de petición. Lo que aquí podemos decir es que si yo soy persona, individual o colectiva, individual, natural o jurídica, yo tengo el derecho de acción, que es ese libre acceso. Me permite que yo vaya a los tribunales y yo no soy un ser humano carente de calidad de persona. Un esclavo es un ser humano que no era persona. Y entonces, como no era persona, era una cosa, una propiedad privada de alguien, entonces no tiene derechos. De la misma manera que hoy no consideramos, aunque ya está comenzando a verse ese movimiento animalista, que, por ejemplo, un perro, un caballo o una vaca va a tener personalidad jurídica. Esas son cosas. Yo puedo venderlo, comprarlo, consentirlo o regalarlo, pero no voy a decir que vaya a tribunales a desmantar. A lo mejor yo instituyo un fideicomiso para que cuiden al perro, pero el perro no es una persona jurídica, ¿verdad? Ni natural. El ser humano, todos los seres humanos hoy día, superada la época de la esclavitud, son personas, entes capaces de adquirir derechos y contrariar obligaciones, y dentro de esa calidad de persona se incluye el derecho de acción. Libre acceso a tribunales para plantear sus pretensiones, diría yo. ¿Verdad? Y aquí dice hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Esta definición tiene un poquito de resabios de la teoría del recto obrar, a la cual se refiere la licenciada de Juárez en su texto, que ya está superada esa teoría. Pero como les decía en una clase pasada, se considera que la acción la tiene quien tiene el derecho. En otras palabras, si yo soy propietario y me quieren quitar mi casa, yo tengo el derecho de reivindicarla de otro poseedor o de otro detentador. Entonces se hace depender el derecho de acción del derecho de propiedad o el derecho de cobro, el cobro ejecutivo de la acción ejecutiva, la hacen depender de esa teoría de que yo tengo una deuda que me tienen, que tengo el derecho a cobrar una deuda, lo cual no es necesariamente cierto. Yo voy a saber quién es el dueño de la casa, si hay una deuda o no hay una deuda, si tengo derecho a prestaciones laborales o no, si procedo o no procedo al divorcio, el día de la sentencia firme, dentro de mucho tiempo. Hoy, que estoy planteando mi acción, que estoy utilizando, perdón, el derecho de acción, para acceder a los tribunales, a plantear lo que a mí se me ocurra, las pretensiones que yo quiera, en contra de la persona que yo considero que debe ser destinataria de mis pretensiones, que no son más que eso, pretensiones, es una actitud que yo tengo frente a determinada persona y que yo le formule al juez. Señor juez, yo quiero que esa persona me pague prestaciones o que esa persona se declare el divorcio con mi persona, o que me dé la custodia de mis hijos, o que me lo condene porque cometió determinado delito en mi contra, etcétera. Esa es mi pretensión. Para presentar yo esas pretensiones al tribunal, yo tengo como persona que soy, el derecho de acción, esa potestad de acudir a los órganos jurisdiccionales, a lo que sea. Ni siquiera digo a plantear mis pretensiones, porque a lo mejor no tengo pretensiones, a lo mejor no tengo interés de ir a tribunales, a lo mejor no tengo necesidad, conocimiento, derecho en lo que yo estoy pidiendo. Y sin embargo, tengo derecho de acción. Todos los que estamos en esta clase ahorita tenemos intacto nuestro derecho de acción, aunque seamos menores de edad, aunque estemos declarados en estado de interdicción. Lo que pasa es que ese derecho de acción, si yo no tengo capacidad de ejercicio, sino solo de goce, porque soy una persona que aún no ha nacido, pero que ya fue concebida, o porque soy una persona menor de edad, o una persona incapaz o declarada en estado de interdicción, o ausente, ese derecho de acción lo van a ejercer en mi nombre, mis representantes. Pero ese es otro tema. Yo tengo el derecho de acción. No lo puedo ejercer, sino que lo ejerzo a través de mis representantes, o alguien lo ejerce por mí, en nombre mío. Pero cuando hablamos de que para hacer valer sus derechos, a lo mejor no tengo derechos. Y entonces, por eso es que no mucho me gusta esa definición de la Constitución, que es lo que tenemos y hay que trabajar con él. Pero, por ejemplo, aquí dice la Escuela Clásica del Recto Obrar, en la página 98, teorías que explican la naturaleza jurídica de la acción. La Escuela Clásica del Recto Obrar, dice Sabigny, que es un autor francés, expone que la acción es un derecho sustancial puesto en ejercicio o en movimiento. Derecho y acción son sinónimos, una misma cosa, ya que posee el ejercicio de la acción solamente quien tiene el derecho o la razón. Así decía la Escuela Clásica hace muchos años en Francia. Y eso no es cierto. Al final de todo un proceso, a lo mejor me dicen, mire, don licenciado, usted no tiene razón. Esa es su pretensión que usted vino a plantear, infundada. Caducó, prescribió, no la logró probar, no está basada en hechos ciertos. Es falsa, es inventada, solo existe en su imaginación. Y sin embargo yo tuve el derecho de acción para obligar al tribunal a que lo conociera. Entonces son dos cosas distintas. Por eso es que esta teoría de la clásica del recto obrar, que el que tiene el derecho, tiene el derecho de acción para defender su derecho, no es cierto. Tampoco es un derecho, no puede existir acción sin derechos, dice esa teoría clásica. No es cierto. Yo puedo tener acción que al final ya no tenga derechos o nunca los tuve. O el derecho de la otra persona sea superior al mío. Un interés, el derecho es un interés protegido por la ley y se desaparece o falta, la acción no tiene razón de ser. Tampoco. Yo tengo derecho de acción aunque no tenga interés. ¿Cuántas personas que tienen derecho a cobrar alimentos para sus hijos y no lo hacen? Y tienen la posibilidad, pudieran ir a plantear su pretensión de que el padre de sus hijos les pague alimentos o la madre de sus hijos si ella tiene mayor capacidad económica y no lo hacen. Por falta de conocimiento, por falta de interés, por falta de... Y sin embargo tienen el derecho de acción. En el momento en que lo quieran hacer pueden acudir a tribunales. Una calidad. La acción no corresponde a cualquier persona sino únicamente a aquella titular del derecho transgredido o aquella beneficiaria con el interés protegido por la ley. Tampoco. La acción corresponde a quien sea. Ya se verá en el curso del proceso, en la sentencia firme, cuando quede firme, al final de todo el recorrido, si tenía razón o no tenía razón, si tenía calidad o no tenía calidad para lo que está pidiendo. Y una capacidad. Solo la persona capaz que puede actuar en juicio y en él es donde sea. Tampoco. La acción la tienen los incapaces, los ausentes, los menores de edad. Porque tienen capacidad de goce pero no capacidad de ejercicio. Entonces la teoría de Sabiñique es muy antigua y está superada. La realmente, la que funciona actualmente es el derecho. Ahí pasa por la escuela alemana, la escuela italiana, Chovenda, Carneluti. Y la escuela hispanoamericana de Alcalá Zamora y Castillo, que es un español. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, creo que fue hasta presidente o vicepresidente de la República Española en los años 30 del siglo pasado. Hace como 100 años casi. Dice que el hecho, la acción, aquí está. Es lo que yo les estaba diciendo. Cotur, el padre del derecho procesal, manifiesta que la acción nace como una supresión histórica de la venganza privada. A mí me quitan la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Entonces el Estado me dice, bueno, le quito el derecho de vengarse usted por su propia mano, pero le doy el derecho de acudir a los tribunales para que cuando usted tenga una reclamación, cuando usted necesite, quiera o decida plantear una reclamación, tenga la puerta abierta en los tribunales. Eso es ni más ni menos el derecho de acción. Pase adelante licenciado, pase adelante señor, pase adelante señora, pase adelante quien sea, que tenga calidad de persona y vamos a escuchar qué es lo que usted quiere. Vamos a darle trámite a lo que usted nos está pidiendo. A lo mejor al final del día me dicen que no, que no tenía razón, que no tenía derecho, que no tenía interés, que no tenía las pruebas, que ya no logré probar lo que fuera, pero tuvieron que darle trámite a mi pretensión, a mi demanda, a mi querella y tramitarla, resolverla conforme a derecho y notificarme. Entonces, por medio de la acción se logra satisfacer un interés público ya que el proceso alcanza la solución jurídica, seguridad y orden social. Lo que busca la acción es que en vez de que las personas anden haciéndose justicia por mano propia, haya un medio civilizado y que el Estado se encargue de resolver los conflictos y controversias de relevancia jurídica. Y que entonces el fin de la acción es la seguridad y el orden social. Y Couture dice que la acción es para todos los ciudadanos y no para un particular en especial. Diferenciando la acción de la pretensión, pues son instituciones independientes pero relacionadas. La acción dice, existe aunque la pretensión sea infundada. Quiero el divorcio. Planteé su demanda. A lo mejor al final no logré probar que existió la causal de divorcio o que ya caducó la causal de divorcio, me prueba la otra parte y no me va a conceder el divorcio. Pero yo tuve el chance de acudir al tribunal a plantear mi reclamación. Y me la satisfacen diciéndome sí o no. La obligación del tribunal es darle trámite, resolverla y notificarme conforme a la ley. Creo que hay una preguntita, vamos a ver si va a ir. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que ya se reportaron. Muchas gracias. Ahí está lo relacionado al caso de hoy en lo de civil, derecho de acción. Miguel Torres. No sé, vieron alguna otra clase, tal vez ustedes oí. Pero bueno, perfecto. El hecho de que la acción sea la especie de la petición instituida para las Naciones Unidas en 1948 al proclamarse la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y establecer que el derecho de petición ejercitado ante el órgano jurisdiccional hace que ese derecho de petición sea el género y la acción de la especie. Dicha, me encanta esto, ¿por qué? Realmente aquí se habla mucho de derecho de género y el derecho de género no es tal. Si traducimos correctamente la palabra gender del inglés, en español se dice sexo. Entonces el derecho es el derecho del sexo, no es el derecho del género. Gender en inglés quiere decir sexo masculino o sexo femenino o el sexo de que se trate, pero no estamos hablando del concepto de género. Género es esto que está diciendo aquí. El derecho de petición es el género, como el género humano, porque todos pertenecemos al género humano. Y dentro del género humano hay especies. Está la especie hombre, la especie mujer, o las frutas, para no confundir que estoy hablando como que somos dos especies diferentes, porque las dos somos del género humano. Solo que las características morfológicas o por lo menos mentales o biológicas o de identidad de cada persona puedan identificarlo con uno u otro o cualquier otra posibilidad. Pero no estamos hablando del género. Gender, mal traducido por género en español, se debe traducir por sexo. Entonces cuando habláramos del derecho de género o la perspectiva de género, debiéramos de hablar de la perspectiva del sexo. Y a mí no me gusta en particular esa perspectiva, porque considero que estamos clasificando a las personas, no en criterio de igualdad conforme al artículo 4 de la Constitución, en donde todos los seres humanos somos iguales, sino que estamos clasificando a las personas, mal que bien, por lo que tienen o no tienen dentro de su anatomía. Entonces, pero volviendo al tema del género, aquí nos dice que el derecho de petición es el género. Todo ciudadano tiene el derecho de pedirle a las autoridades lo que se le ocurra y las autoridades tienen la obligación de tramitar y resolver conforme a la ley. Artículo 28. Los habitantes de la República tienen derecho a dirigir individual, colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Y la especie, la encontramos que es el derecho de acción, la encontramos en el artículo 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a tribunales para ejercer sus acciones, aunque a mí me gustaría más que ejeran sus pretensiones o para plantear sus pretensiones y hacer valer sus derechos. A lo mejor no tiene derechos si los está planteando o está planteando pretensiones y al final le van a decir, mire, usted no es dueño de la luna y no le puedo conceder una parcela en la luna, porque eso fue lo que me pidió. Pero la persona, en base a su derecho de acción, fue a plantear esa pretensión. Mire, yo quiero que el Estado de Guatemala me entregue mi pedazo de luna que me debe. Bueno, le vamos a dar trámite, vamos a notificarle al Estado de Guatemala que usted le está pidiendo eso y al final vamos a resolver, a tramitar, a resolver, a recibir las pruebas y a resolver conforme a la ley. Y le notificamos. No estoy de acuerdo que no me concedan mi parcela en la luna, pues tiene el derecho de apelación y lo conocerá la sala de apelaciones, lo entra a conocer y al final le dicen, sí, sí tiene derecho a su parcela en la luna, o no, no tiene derecho a su parcela en la luna y con eso quedaría básicamente decidido el caso, salvo algún recurso extraordinario. Y entonces se ejecuta. Si le entregaron su parcela en la luna, pues la ejecución es, mire, hay que rematar la parcela en la luna y dársela al señor o el producto de lo que le paguen por la parcela en la luna es él. Y así terminaría el conflicto entre el Estado y el particular que le está pidiendo su parcela en la luna. Sí o no se lo concedieron, ahí se terminó el problema. Y en cambio, sí, y el derecho, ese es el derecho de acción que va dirigido estrictamente frente a los tribunales de justicia. Y entonces la acción en consecuencia es un derecho abstracto de obrar. Yo tengo el derecho de ir a tribunales independientemente de que tengo derecho, tengo interés, tengo razón o tengo pruebas. Un derecho autónomo independiente del derecho material objetivo. Tenga o yo no tenga derechos a mi favor, eso se va a saber hasta el final, yo tengo derecho autónomo de acción. Un derecho público y no privado. Es un derecho público porque yo lo ejerzo frente a los tribunales y no voy a renunciar a mi derecho de acción. Yo en un contrato no voy a decir, mire, me obligo a no demandar. Y aunque lo ponga, eso se tiene por no puesto porque sabemos que los derechos humanos son irrenunciables. Y tengo el derecho reconocido por la Constitución. Cualquier norma de categoría inferior a la Constitución, que la viole, tergiverse o es nula, it's o iure. Y la acción es dada cuando la pretensión es ineficaz. A lo mejor al final perdí mi demanda sobre el divorcio, sobre las prestaciones laborales o por la deuda o por el delito de homicidio o de parricidio o de violación, lo que esté persiguiendo. Puede ser que mi pretensión sea ineficaz, pero yo tenía derecho de acción. Y está sometida al órgano jurisdiccional que soluciona el conflicto de los intereses. Yo la presento, me someto al conocimiento del órgano jurisdiccional y la otra parte, a contra la que yo estoy ejerciendo mi pretensión en base a mi derecho de acción, yo ejerzo pretensiones en contra de tal persona, tiene también que someterse a la decisión del órgano jurisdiccional para ver quién de las dos partes tiene razón. Entonces, cuando aquí hablan de la clasificación de la acción, para mí que lo que se está clasificando realmente es la pretensión. Puede ser que yo tenga una pretensión de condena o pretensión de divorcio, pretensión de cobro, pretensión de prestaciones laborales, pretensión de daños, indemnizatorias, como le querramos llamar, pero esa no es acción, esa es pretensión. Bien entendida. Acción es una que yo tengo regulada por los artículos 29 y sobre todo el 30 de la Constitución y eso es como es un derecho abstracto de obrar. Ahora, en cuanto a la acción penal, ahí sí a mí me da un poquito de problema. Yo creo que inclusive hay una cierta inconstitucionalidad ahí porque aquí dice que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones, para ejercer su derecho de acción. Sin embargo, la acción penal no me la dan a mí. Yo tengo acción penal como agraviado, pero no puedo ir directamente yo a decir, mire, vengo a plantear la querella y puedo decirlo, pero le van a decir, mire, pero a usted lo tiene que representar o la acción oficial, la acusación oficial le corresponde al Ministerio Público. Y usted va a ser un querellante adhesivo. A mí eso no me gusta. Yo siento que debiera de ser directo. Yo entrar a tribunal y decir, mire, vengo a plantear una acción penal contra esta persona y yo voy a llevar el proceso porque muchas veces pasa que uno tiene que ir al Ministerio Público a gestionar, el Ministerio Público recabe información y además y a lo mejor la línea de investigación de la persona, del Ministerio Público es distinta de la posición que yo considero que me interesa y deberá ser independiente. Y existe la posibilidad de que el Ministerio Público lleve una línea de investigación o una teoría del delito distinta de lo que yo considero que sucedió. Entonces, a mí me gustaría que, así como la Constitución reconoce el derecho de acción en el tema de la acción penal, me permitieran a mí ejercer directamente mis acciones penales. Si el Ministerio Público tiene que intervenir porque en representación de la sociedad tiene que formalizar acusación, me parece bien. Pero que no dependa mi derecho de acción del derecho de acción o de la acción penal que tiene que entablar el Ministerio Público. Y eso se agrava porque no a todas las personas les concede derecho de acción penal, el Código Procesal Penal. Le dice que tiene acción cualquier guatemalteco, solo eso faltaba, y los extranjeros tienen acción en caso de delitos cometidos contra sus personas o sus connacionales. ¿Verdad? Entonces, ahí siento yo que como que en alguna medida está como menoscabando, disminuyendo los derechos que la Constitución otorga a cualquier persona. Porque dice que acción pública, el artículo 24, bis del Código Procesal Penal. Acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Y también habla de las acciones públicas dependientes de instancia particular. Hay delitos que vamos a leer ahorita, por ejemplo, en el artículo 24 ter del Código Procesal Penal, que dice, para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediante razones de interés público, cuando medien razones, mediar en razones de interés público los delitos siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Hay delitos de instancia particular. Lesiones leves o culposas y contagio vernerio. A lo mejor alguien fue contagiado de una enfermedad verneria, pero no tiene ganas, interés, deseos de ir a presentar una denuncia. Dice, no, me voy a curar y salgo del problema. O no me voy a curar, pero voy a tratarme de la enfermedad. Y no plantea una acusación, una instancia particular. No presenta sujeción ante los tribunales. Tiene todo el derecho de hacerlo porque es un delito que depende de instancia particular. El segundo fue declarado inconstitucional. El tercero es amenazas, allanamiento de morada. Alguien presentó amenazas, pero yo no quiero hacer nada más. Se metieron a mi casa. Yo tengo que presentar la querella para que el Ministerio Público entonces ejercite la acción oficial. Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación cuando la víctima fuera mayor de 18 años. Si la víctima fuera menor de la edad, la acción será pública. Si hay una violación en contra de una menor de 17 años y 364 días, el Ministerio Público puede intervenir como acción pública. Pero si la persona violada es mayor de edad, solo a instancia de esta persona se puede iniciar el delito, el proceso por delito de violación, estupro, abusos deshonestos, incesto, hurto, alzamiento de bienes y defraudación de consumos es otro delito de instancia particular y estafa que no sea mediante cheque, sin previsión de fondos o cuando el ofendido sea el Estado en que el caso la acción será pública y apropiación y retención indebidas. Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso y la alteración de linderos y usura y negociaciones usurarias. Estos delitos dependen de que el ofendido, el agraviado, entonces presente su querella y entonces ya el Ministerio Público ya puede presentar la acusación. pero se necesita ese estartazo, digamoslo así, la instancia de parte obligará a la acción pública. Y entonces aquí se está limitando un poquito la acción. aquí en los delitos de instancia particular me gusta más porque yo tengo la posibilidad de acudir a los tribunales y entonces ya el Ministerio Público puede iniciar, pero muchas veces el Ministerio Público lleva un criterio distinto o no va con la rapidez que uno quisiera y entonces yo dependo porque yo soy querellante adhesivo de la acción pública que hace el Ministerio Público. Y entonces siento que en alguna medida cuando el Código Procesal Penal le entrega la acción penal únicamente al Ministerio Público o me hace depender mi acción penal como querellante adhesivo o pegado a la acción del Ministerio Público como que está limitando mi derecho de acción. Yo preferiría que cualquier persona pudiera plantear su derecho de acción independientemente del Ministerio Público. Considero que puede haber una posible inconstitucionalidad en ese sentido. Género será artículo 28 el género de los derechos de petición y la especie el 29 de la Constitución es correcto. La especie es el derecho de acción y el género es el derecho de petición a cualquier autoridad. Perfecto. Derechos de naturaleza real la hipoteca el derecho real es aquel que une a una persona con un bien. Entonces un derecho real es por ejemplo el derecho de propiedad es un derecho real es un vínculo entre una persona y una cosa. Soy dueño de esta vaca entonces es un derecho real. Soy dueño de esta casa un derecho real. Hay un vínculo entre la persona propietaria y una cosa. En cambio el derecho personal tal persona me debe 500 quetzales. Entonces ahí hay un vínculo personal. Obviamente la persona si tiene bienes yo le puedo embargar bienes pero yo no soy dueño de esos bienes ni tengo un vínculo con los bienes de la persona. El vínculo es personal entre la persona deudora y la persona acreedora. Entonces ese se llama derecho personal. Derecho real es la hipoteca en donde yo tengo una garantía de que si esa persona no me paga yo voy a poder rematarle la casa para que me pague. O la antes se llamaba prenda y hoy día se llama garantía mobiliaria que es un vínculo entre una cosa y un bien mueble. Soy tengo garantía mobiliaria sobre su carro. Entonces ese se llama derecho real porque es un vínculo entre la persona entre una persona y una cosa. Derecho personal es cuando yo tengo el derecho de cobrarle a esa persona 500 o 1000 quetzales o 10.000 quetzales que me debe. Ese es un derecho personal. O me causó daños pero yo tengo un derecho a reclamarle los daños a esa persona. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues para que si no me paga y si declaran que me los debe yo puedo embargarle bienes. Con mucho gusto la pregunta. Si quieren les aconsejo también que cuando puedan vean las dos clases porque no son necesariamente iguales y les puede servir una de repaso de la otra. ¿Verdad? Entonces esa es una buena sugerencia. Bueno de ahí aquí explica la licenciada de Juárez que es acción penal dice que es el recurso hay una definición de Garraud la acción en la página 104 la acción penal es el recurso ante la autoridad competente ejercida en nombre e interés de la sociedad para llegar a la comprobación de un hecho punible de la culpabilidad del delincuente y la aplicación de las penas establecidas en la ley. Yo aquí no mucho me gusta esta definición porque me gusta más la del código procesal penal. ¿Qué dice? ¿Qué para qué es un proceso? Porque aquí dice que la culpabilidad del delincuente pues no sabemos si va a haber delincuente a lo mejor al final terminan con que no había delito porque el Ministerio Público no encontró el artículo en la otra clase y creo que tampoco la voy a encontrar ahorita pero hay un principio que el Ministerio Público tiene la obligación de objetividad. si de la investigación que hace el Ministerio Público se determina que la persona contra la cual se está ejerciendo la acción penal no cometió el delito el Ministerio Público tiene la obligación de objetividad y de pedir inclusive en favor del procesado. mire de la investigación que yo hice y concluyo en que esa persona no fue puede ser que esa persona sea incapaz sea sea mentalmente incapaz o lo que fuera o se determina que la persona no estaba ahí estaba fuera del país cuando ocurrieron los hechos y esa persona no tuvo nada que ver y entonces el Ministerio Público debe con base en el criterio de objetividad que le impide que le obliga a plantear las devoluciones las las gestiones aún en favor del procesado objetividad ya lo encontré 181 objetividad salvo que la ley penal disponga lo contrario el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad lo que buscan es la verdad no como condenar mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código ¿verdad? Objetividad hay todavía otro principio de objetividad que está más claro en donde obliga al Ministerio Público a pedir aún en favor del del sindicado del procesado uno diría no el Ministerio Público siempre está para acusar no tiene la obligación de que si de la de la investigación determina que no es culpable o que pueda no aquí está 108 en el ejercicio de su función el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo velando por la correcta aplicación de la ley penal deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a este criterio aún en favor del imputado ¿verdad? 108 del código procesal penal entonces y la acción penal lo que deberá hacer es bueno yo voy a acusar pero no que no fuera digamos limitada a que solo el Ministerio Público puede acusar obviamente no es así también el creyente adhesivo pero a mí no me gusta esa palabra de creyente adhesivo a mí me gustaría que yo pudiera acusar en ejercicio del derecho constitucional que me otorga el artículo 28 y 29 y si el Ministerio Público tiene que acusar que acuse por su lado también pero que no me adhieran que no me peguen a la gestión del Ministerio Público porque a lo mejor yo tengo una línea de investigación distinta un criterio distinto y el Ministerio Público va porque fue tal persona y yo considero que fue otra que cada quien pueda acusar independientemente eso me gustaría más ¿verdad? y que pueda acusar cualquier persona porque todo ciudadano tiene el derecho de petición y el derecho de acción aquí en el código penal procesal penal le otorgan el derecho de acción a cualquier guatemalteco y a los extranjeros cuando sean delitos cometidos contra su persona sus familiares o contra sus con nacionales pero un extranjero que no es con nacional del 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 supuestamente ofendido o la víctima del delito no puede acusar le están limitando la acción penal para mí en desmedro de la Constitución y para mí que eso debiera ser nulo y soy yuri estoy viendo donde encuentro ese articulito para podérselo leer que este código penal cuando ustedes entren a a a estudiarlo se van a dar cuenta que no necesariamente va con el el orden lógico porque debiera comenzar con con la con quien puede que derechos tiene el ofendido etcétera o como quien puede iniciar un proceso y no comienza por ahí vamos a ver aquí está agraviado el creyente que no Por ejemplo, el artículo 107, el Ministerio Público, el Código Procesal Penal, la función, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a las disposiciones de este código. Y ahí es donde está el 108, en ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo. Ahí viene, habla de la policía, ahí viene el agraviado. Ahora, creyente adhesivo, el artículo 116, en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la Administración Tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. En primer lugar, limita al agraviado, y a lo mejor no se sabe quién es el agraviado, porque se va a saber quién es el agraviado hasta en la sentencia. Y aquí limita a que es el agraviado con capacidad civil. Y si es incapaz, o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, entonces no está bien eso del agraviado con capacidad civil. Cualquier ciudadano debiera tener la, la, provocar la persecución penal, que es el derecho de acción, o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios y empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o convocación de ella, o cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Entonces ya limita que el derecho no es solo, es solo para el agraviado el derecho de acción. Y eso no lo dice la Constitución. La Constitución dice que toda persona, todo ciudadano, toda persona tiene derecho de acción. Y entonces, y aquí dice, el creyente podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Como les digo, a mí me ha tocado casos en donde el fiscal dice, no, yo me voy por esta línea de investigación y yo considero que tal persona es, o que no hay delito. Yo digo, no, yo quiero acusar a esta persona porque yo considero que esa persona es la que cometió el hecho. Entonces tengo que acudir al juez de primera instancia, a la jurisdicción, quien se le añalará audiencia dentro de las 24 horas para conocer de los hechos y escuchar a las razones, tanto del creyente como del fiscal, y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. En vez de que fuera mi contraparte la parte acusada, mi contraparte se vuelve el fiscal. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con la línea de investigación del fiscal. ¿Quién es agreviado? El código denomina agreviado, a la víctima afectada por la comisión del delito. ¿Pero eso cuándo se va a saber? Al final del proceso. ¿Quién es la víctima? Por eso es que a mí no me gusta que en los delitos, en los procesos de femicidio, al hombre le ponen agresor y a la mujer le ponen víctima. Así se llaman en los delitos de femicidio. Pero si víctima, vamos a saber al final de la sentencia, cuando quede firme, si fue víctima o no fue víctima. Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a las personas que conviven con ella en el momento de cometerse el delito. O sea, el cónyuge, el conviviente, el padre e hijo de la víctima. Ya lo estamos diciendo quién es la víctima. Cualquier persona que se quiera apersonar en un proceso como acusador debe tener el derecho de hacerlo, conforme a la Constitución. Aquí ya me están diciendo solo los agraviados. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirigen, administren y controlen. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Ah, no, yo soy una asociación protectora de animales, de aquí están cometiendo delitos contra animales, entonces soy agraviado y entonces tengo acción penal. ¿Están limitando? Este artículo es inconstitucional a mi juicio porque limita el derecho de acción que le corresponde a todo, a todo, se dice a toda persona, nacional o extranjero. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, no está diciendo el agraviado. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como creyente adhesivo, tiene derecho a ser informado, recibir asistencia médica, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, a ser informado, a recibirse restarcimiento, a recibir protección, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo al efecto realizar convenios con instituciones públicas y privadas. La solicitud de acusadora adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseguimiento. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Inconstitucional, si yo tengo derecho a constituirme como creyente en cualquier momento, no dice que tiene que ser antes de que el Ministerio Público haga la petición que sea. Intervención, el creyente por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia conforme lo expuesto en este código. Estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Entonces, si yo logré que me dieran, que condenaran a la persona que cometió un delito en contra de mi familia, después ya para ejecutarlo, eso ya solo el Ministerio Público puede actuar. Y después le dan intervención provisional al creyente que lo solicite o la rechazará si no la encuentra arreglada a ley, notificando al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Y cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del creyente interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. La otra parte puede decir, no, yo no quiero que esa persona se constituya como mi acusador. Bueno, entonces, ¿dónde queda el derecho de acción consagrado por la Constitución en el artículo 29? Entonces, no me gusta esta redacción. Por ejemplo, el tampoco del 123. Quien pretende constituirse como creyente y se domicile en el extranjero deberá, a pedido del imputado, prestar una caución suficiente. Tampoco porque se está restringiendo el artículo 29 de la Constitución que dice que toda persona se puede constituir como actor. Y aquí le están diciendo, si usted es extranjero, si usted vive en el extranjero, preste caución para ser actor. Entonces, definitivamente, la forma en que está redactada el Código Procesal Penal a mí me parece que es bastante inconstitucional. No soy penalista. Artículo 116. La diferencia en petición y pretensión es muy parecida. Pero la pretensión es la actitud que yo manifiesto ante el juez. Señor juez, vengo a solicitar mi divorcio. Vengo a solicitar que se condene a tal persona a pena de muerte. Vengo a pedir mis prestaciones laborales. Ahora, petición es aquello que yo concretamente en la demanda o en la querella le digo al juzgado. Señor juez, por favor, con este memorial y documentos asuntos, forme el expediente respectivo. Esa es una petición de trámite. Tenga por señalado tal lugar para recibir notificaciones. Petición. Tenga como mi abogado o director a tal persona. Petición. Tenga por aceptada la presente querella, demanda, lo que fuera. Se condene, se abra prueba oportunamente. Esa es una petición. Se tenga por ofrecidos estos medios de prueba. Otra petición. Al final, mi pretensión es lo que yo le quiero que el tribunal me condene, que condene a la otra parte. A que me paguen la indemnización, a que se condene al pago de daños y perjuicios, a que me entreguen la casa. Esa es mi pretensión. Mi petición es lo que yo concretamente incluyo en mis memoriales o en verbalmente, donde yo le digo al juez, mire, yo quiero esto, 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 como les estoy diciendo. Que se abra prueba, que se tengan por ofrecidos estos medios de prueba, que se dicte sentencia, que se condenen costas. Esas son mis peticiones. Obviamente, mi pretensión es como que todo lo que yo le quiero pedir al tribunal y las peticiones son más específicas, más concretas. Si declara la clase inconstitucional, dañaría muchas sentencias y procesos. Pudiera ser que sí, si se declara inconstitucional, en aquellos procesos en donde no se hubiera aceptado la intervención de una persona. Normalmente aceptan a todos, pero como creyentes adhesivos. Yo quisiera que se le aceptara al Ministerio Público como creyente oficial o acusador oficial y yo pueda ser acusador particular, pero no adherido. Pretensión es la de fondo, pudiera ser, y la petición es, bueno, mire, tenga por señalado, notifíquele a la otra parte. Esas son las peticiones. La pretensión es lo que yo realmente, por lo que yo estoy planteando el caso ante el tribunal, que es lo que yo quiero que el tribunal declare al final del día. Como ya están las ocho de la noche, les aconsejaría que lean estos artículos, estas páginas del libro de la licenciada de Juárez. Hoy tocamos el artículo 61 que dice no hay interferencia, porque alguien me preguntó al principio del juez natural, y esto tiene relación con que siempre hay un juez específico que conoce el proceso. Y se viola el principio del juez natural cuando yo voy con otro juez de turno o un juez especializado para casos de urgencia. Por ejemplo, en casos tributarios que existen dentro del edificio del Ministerio de Finanzas, en donde la SAT tiene ahí 24 horas un juez para que le diga, mire, necesito hacer un allanamiento, necesito hacer una captura. Y entonces, ese no es el juez que lleva el proceso, que ese es el juez natural. Ese es el juez que está conociendo. Todo esto viene de la Constitución Política de la República Guatemala en el artículo 12, que dice que la defensa de la persona y sus derechos es inviolable, y que nadie puede ser que se prohíben los tribunales especiales o secretos. En el artículo 12. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces, obviamente, si yo comienzo a crear juzgados para jueces acusados de corrupción, por ejemplo, o para maras de mayor riesgo, o para temas tributarios, delitos tributarios, o para delitos aduaneros, yo estoy creando categorías de tribunales que en un momento dado pueden ir contra el artículo 4º de la Constitución en donde dice que en Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Yo estoy poniendo cierta dedicatoria. Y por eso es que yo sí considero que los juzgados de femicidios son inconvenientes. Porque están diciendo, mire, a este juzgado es para juzgar a hombres que cometen delitos contra mujeres. Entonces, estamos creando una categoría. Y toda la mística, por no decir los principios que van a imperar en este tema, es como, ah, no, es que realmente la mujer entra como víctima y el hombre es un agresor. Y tenemos que defender a la mujer porque el hombre es un agresor. Y esa es toda la, digamos, doctrina que rodea el tema de los juzgados de femicidio. Y entonces estamos posiblemente, puede ser que me equivoque, y puede ser que sea necesario porque las condiciones históricas o lo que ustedes quieran, mucha gente defiende eso. Pero para mí que estamos clasificando a las personas con lo que yo les decía del género y el sexo. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Y por eso es que yo me opongo, por ejemplo, a la pena de muerte. Muchos dicen, ah, no, es que la pena de muerte es conveniente. Pero tiene un problema la pena de muerte. No se le puede imponer a los siguientes casos, a las mujeres, a los mayores de 60 años. Y entonces, si una mujer comete un delito que si lo hubiera cometido un hombre, es sancionado con pena de muerte, pero por ser mujer no, le estamos dando un tratamiento distinto. Entonces, lo mejor es eliminar la pena de muerte. ¿Por qué estamos incurriendo en una, bueno, es una ilegalidad a mi juicio, aunque sea legal, pero para mí que constitucionalmente hay una contradicción entre el artículo cuarto y el artículo, ese me perdió el de la pena de muerte, el 18. Porque por un lado dice que somos iguales, pero hay unas que son más iguales que otros. Entonces, ya no somos iguales. Porque si esta persona hace un hecho y la otra, y el otro hace otro hecho, el mismo hecho, si tiene determinados atributos físicos, le va a pasar una consecuencia distinta de la que tendría la otra persona. ¿Y qué pasaría si el hombre decide convertirse, cambiarse de sexo para que no le apliquen la pena de muerte? Sería interesante ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, para no meternos en esa discusión y en esa posible discriminación, lo mejor es cortar de tajo con el problema. No hay pena de muerte para nadie. Y ese es uno de los argumentos que yo esgrimo para oponerme a la pena de muerte, para evitar esa discriminación. Feliz noche a todos. Ojalá que les haya gustado la clase. A mí sí me gustó.